Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Primero, el afecto de la gente, el apoyo, la esperanza por un cambio. Uno siente que la gente sueña con un futuro distinto y percibe que esta vez tiene que ser realidad. Y en lo que hace a Casero, yo le dije, bueno, a 3 de febrero es el momento también de un cambio, ¿no? Después de tantos años de curto, con Diego Valenzuela, creo que podemos tener un cambio importante. Y bueno, acá también acompañado por Carlos y Guillermo, que también son dos referentes importantes para nosotros y que aspiramos a que vayan al Congreso de la Nación a defender este cambio a partir del 2013. Y a nivel nacional, ¿cómo sigue el armado del PRO para 2013? Bien, bien. Justamente buscando referentes importantes como los que me acompañan hoy, que vengan a aportar su propia historia de vida, su prestigio personal, a darle a los argentinos y no a sacar de la política, como es el caso de Diego Valenzuela, que es un conocido vecino de 3 de febrero, que le ha ido bien en la vida y hoy quiere volver a su ciudad a hacer su aporte. Una ciudad que ha crecido mucho, pero bueno, se ve el desorden, se ve la falta de conducción y de planeamiento, ¿no? Porque hay mucho movimiento, pero bueno, hace falta una organización mejor y para eso, bueno, un intendente joven, qué mejor. Mauricio, el PRO trabaja, de cierta manera, con sectores del radicalismo. En este caso, ¿trabajarían con sectores del peronismo en un distrito donde el peronismo tiene una presencia muy fuerte y gobierna, de hecho, hace más de 20 años? A nosotros no nos preocupa si la gente es peronista, radical, socialista, lo que quieras, de Boca, de River, católico, judío. Lo importante es que queramos y coincidamos en el futuro. Nosotros queremos es que todos apostemos a trabajar juntos por un futuro mejor, sin agresiones, sin división. La verdad que creemos que este intento de dividir a los argentinos lo único que hace es restar posibilidades de que todos tengamos un país mejor.